Bien, la cosa se pone interesante, pero también tenemos que profundizar nuestros conocimientos sobre HTML y CSS cuando quiero maquetar este div, que es el contenedor. Pero cuando escribí anteriormente este div, escribí el div sin ningún tipo de parámetro. Y esto es peligroso, porque en una página web pueden haber múltiples ocurrencias de una etiqueta, en este caso de un div. Para evitar las colisiones con múltiples coincidencias, voy a usar dos parámetros diferentes, que son el id y son la clase. Estos dos parámetros me servirán para localizar a esa etiqueta en CSS. Como div, id, voy a poner contenedor. Y como clase, de momento, no voy a poner nada. Más adelante ya haremos etiquetas con clases. ¿Cómo diferenciar a una de la otra? Una etiqueta id es una etiqueta que no se va a repetir más. El id, yo suelo decir que es algo así como el DNI de una persona. No se debería repetir un DNI, porque identifica única y inequívocamente a una persona. La clase es una etiqueta hecha para ser repetida. Por ejemplo, si el id es como el DNI, yo diría la clase es como valenciano. La propiedad de ser valenciano no es de una sola persona. Puede ser compartida por una colectividad. Pues con las etiquetas pasa igual. Si un atributo puede ser compartido, es una clase. Y si es único de una etiqueta, es un id. En este caso lo he puesto con id. ¿Y ahora cómo lo voy a localizar dentro de CSS? Es muy sencillo. Siempre que quiera localizar un id, pondré una almohadilla. Y siempre que quiera localizar una clase, pondré un punto. La regla es un poco abstracta, pero veréis que es fácil de recordar. id, almohadilla, clase, punto. Así que id, contenedor, es almohadilla, contenedor. Y ahora vamos a aprovechar contenedor para darle algunas propiedades CSS. Por ejemplo, la primera de ellas ya la conocemos, que es background white. White. Quiero que el fondo del contenedor sea blanco. Fijaos cómo hay un contenedor blanco que está por encima del fondo. Ahora, una propiedad muy interesante, muy sencilla, que es width. Width, anchura. Por ejemplo, 500 píxeles. Quiero que mi web sea de 500 píxeles de ancho. Si me sale la imagen, no pasa nada. Ahora luego lo arreglo. Hemos visto, por tanto, que el background, ya lo sabíamos, es para poner el color de fondo. El width, y más adelante veremos el height, son para poner la anchura y la altura. No me gusta esta página por dos razones. Una, el texto está muy pegado al margen, muy pegado al borde. Y segundo, parece que el contenedor está alineado a la izquierda, en lugar de estar centrado, que es lo que se lleva. Así que os diré, por tanto, que hay dos tipos de márgenes. Hay un margen llamado padding, que es el margen interior. Y un margen llamado margin, que es el margen exterior. Veréis. Yo pongo padding, por ejemplo, 20 píxeles. Daos cuenta que el contenedor no se mueve de la izquierda de la pantalla. Pero, en cambio, ahora hay un pequeño margen entre el filo del contenedor y el contenido interior. El padding es margen interior. Si yo pongo, por ejemplo, ahora margin 40 píxeles, daos cuenta como ahora el contenedor blanco se separará del margen exterior. Así que lo que ocurre desde el margen hasta el interior se llama padding. Lo que ocurre desde el margen hasta el exterior se llama margin. Os voy a contar un pequeño truco. Y es que si ponéis margin auto, automático, es decir, que haya el mismo margen a la izquierda que a la derecha, lo que ocurre es que la página se centra, el contenedor se centra.